De todas las heridas que he tenido que curar, la vieja herida es la que cuesta más De todas las miserias que he tratado de olvidar, me queda el momento en que te vas De todos los domingos grises que intento dejar atrás, aquel domingo vuelve sin cesar De todos tus vestidos solo uno me guarde, el único que nunca te quité Mis días felices se fueron con vos, robaste mi risa y pisaste mi peor Te han conservo, seca entre mis dedos No hago más y olvidarte que no hago más, que pensaré por No hago más y olvidarte que no hago más, que pensaré por De todas esas caras que ahora trato de evitar Su rostro veo en todas las demás De todas esas noches Donde no pude soñar Su nombre grito al despertar Su nombre grito al despertar Su nombre grito, su nombre grito al despertar Mis días felices se fueron con vos, robaste mi risa y pisaste mi peor Que aún conservo, seca entre mis dedos La luna, la 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 la... ¡Suscríbete al canal!